¿Cuál considera usted, independientemente de que coincidieron en mantener la polarización, el acuerdo concreto más importante y cuánto han avanzado en la ejecución del mismo? Bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Más bien la posición más importante es que, como el gobierno tiene que administrar ahora la escasez y no la abundancia como lo ha hecho en los últimos dos años, requiere que el canal del manejo fiscal se maneje de manera independiente al canal de manejo financiero y que se comprenda que el sector externo, balanza de pagos, sector fiscal y sistema financiero están íntegramente relacionados y eso requiere un manejo de una política económica muy clara y requiere acceder a financiamiento internacional de manera importante. Veremos cuál es el manejo a juicio de ustedes, cuyas propuestas fueron consideradas en algunos casos razonables. Cuando antes eran de mediocres y corruptos. Volvemos con el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador para dejar en claro lo que esperábamos quedara evidenciado al día siguiente casi de ese contacto con el presidente y no pudo ser posible. Él empezó anticipando que lo más importante a su juicio es que se han comprendido que ciertas políticas fiscales y de impulso al sector externo deben separarse más que nunca ahora para enfrentar mejor la crisis. ¿Y manejarlas de qué manera, economista Pozo? La caída del precio del petróleo, la caída de las remesas, el menor financiamiento externo significa que la economía en el año 2008 va a tener menos ingresos que entran, valga la redundancia, y va a tener que volver a un nivel quizás similar al año 2007. Eso significa que todos los agregados macroeconómicos tienen que volver a un año previo. Eso significa que como va a salir más plata de la economía que entra, los depósitos totales del sistema financiero van a bajar. Por esa razón, el Estado tiene que buscar la forma de equilibrar sus cuentas a la nueva realidad de ingresos y el sistema financiero tiene que ver la forma, con el apoyo del gobierno, de conseguir financiamiento alterno de tal suerte de que el impacto de la crisis sea lo menos fuerte para toda la sociedad como un todo. Ok, establecía la premisa. Para hacer eso se requieren muchas cosas. No me va a decir todas en el poco tiempo que disponemos, pero dígame una para cada una de las dos cosas. Una fundamental es conseguir financiamiento externo, ya que el nivel de endeudamiento del Ecuador felizmente es bajo, ya que la posición fiscal desde el punto de vista de déficit con respecto al PIB no es tan alta, ya que la posición del sistema financiero es muy sólida y buena, puede acceder al mercado internacional siempre y cuando, siempre y cuando reanude relaciones en el tema de la deuda privada y tenga la habilidad de conseguir financiamiento de Irán, de Estados Unidos, de Venezuela. Eso fue lo que el presidente llamó razonable. Han gestionado 500 millones con el BID, querían 1.500 del año pasado, están haciendo una gestión similar con la FLAR, más allá de lo que usted cita de Irán, Venezuela y Rusia. Yo creo que mucho más que eso hay que hacer este rato. A su juicio, ¿cuánto se necesita como financiamiento externo? Porque ahí también difieren las cifras, desde 1.500 millones a 3.500 e incluso 6.500 según Pablo Lucio Paredes. Verá, en este momento lo más sano es conseguir la mayor cantidad de financiamiento, aunque sea solamente contingente, de tal suerte de que la opinión pública esté tranquila, que siempre existe un respaldo. Eso es lo que están haciendo muchos países. Y en cuanto al tratamiento del sector financiero y bancario, ¿qué convinieron? Algunas cosas conversamos. Las principales. Dijimos, por ejemplo, si ustedes consideran que hay que utilizar lo que ellos llaman y lo que dicen en economía política anticíclica, es decir, darle mayores recursos a la economía, no puede ser que nos suban los impuestos. No puede ser que nos creen impuestos adicionales a la salida de capitales. ¿Por qué la insistencia de ustedes en ese punto? ¿Por qué se desgastan en insistir en que se deje de grabar con el 1% a la salida de capitales si el efecto en sí es muy bajo y eso no disuade a quien quiera sacar la plata de hacerlo, aunque le pongan ese impuesto? Exactamente, por lo que usted lo acaba de decir. Porque como la economía requiere más recursos, un impuesto a la salida de capitales en el fondo, y eso ya lo ha evidenciado la teoría económica, es un impuesto a la entrada de capitales. Porque como le están imponiendo un impuesto para salir, mañana el que va a invertir en el Ecuador o va a ingresar recursos, se pregunta, ¿y si el impuesto ahora es del 1%, cómo sé que mañana no es del 5%? Es un tema técnico. No tuvieron respuesta favorable. No tuvimos respuesta favorable. ¿Sí les van a volver a depositar fondos de las instituciones públicas en la banca privada que había una disposición de sacarla de allí? Es un punto muy importante lo que usted dice. La Constitución dice que el sector público no debería manejar recursos o empresas del sector público en el sistema financiero. Ahora, el análisis que ha hecho el gobierno y el presidente es que efectivamente los depósitos a plazo no pueden estar en el sistema financiero, pero sí lo que se llaman las cuentas rotativas, que es el manejo de empresas que se manejan por un espacio temporal. Eso puede ayudar en algo. En eso hemos convenido verbalmente. Y adicionalmente, que el presidente, entendiendo la problemática, nos ha dicho, él cree que con las inversiones que el IES haga en el sistema financiero, para que el sistema financiero preste al sector habitacional, se podría en algún sentido compensar... A revitalizar. Eso iba. Disculpe si hay algún diferimiento en el audio con que usted me escucha, pero el mejoramiento de la tecnología, en ciertos casos, implica el empeoramiento de las condiciones de comunicación. No me pregunte por qué. Pero así es. Ahora es digital, no es microondas, pues peor. ¿Ok? Para explicación, y disculpa a usted, a los televidentes que a veces puedan molestarse porque se produzca cierto desfase en nuestra conversación. ¿Cuándo empieza esto último? En que ustedes se han comprometido a vender su cartera de vivienda al IES. Es decir, si alguien les prestó 50 mil dólares para una casa y les debe 30 mil, la deuda ya no es con ustedes. Sería con el IES. El Estado les paga a ustedes los 30 mil y les sigue cobrando, pero a intereses más bajos, lo que resta de esa deuda al que busca la vivienda. ¿Cuándo se aplica eso? Fíjese, hay un cronograma que lo está manejando el Seguro Social. Y hay dos alternativas. La una es la que usted comenta. Y la otra es que los bancos presten al sector habitacional y una vez que hayan prestado, inmediatamente vayan al IES y digan, señor, he dado este préstamo, redescuénteme este instrumento, este pagaré. Entonces, hay los dos canales. La forma de hacerlo y la velocidad depende mucho de lo que diga el IES. Nosotros estamos absolutamente abiertos porque consideramos que es algo importante que requiere la economía. De la información verídica, Gabriel Lavar, sobre otro tema que es vital de esa reunión. Gaby. Así es. Justamente, gracias, Carlos. Economista Apóstol, buenos días. En esa reunión también se trató el tema de la dolarización, de fortalecer la dolarización. ¿Con qué políticas, no solo declaraciones, acordaron mantener la dolarización? Gracias por la pregunta. Yo creo que para mantener la dolarización hay que hacer muchas cosas, entre las cuales ya Carlos Vera me hizo algunas preguntas. La una, conseguir financiamiento al exterior para salir de la caída de ingresos que va a tener la economía. La segunda, que él establezca políticas directas al sistema financiero para que no le debilite la solvencia, porque yo le había demostrado que si continúan ciertas políticas va a debilitar la solvencia del sistema financiero. La otra, que hay que darle confianza a la economía. Y una forma de darle confianza es que se vea, por más de que no estemos de acuerdo en muchas cosas, un proceso de diálogo más duro entre el sector financiero y el primer mandatario y su gabinete. Y el cuarto es que se ejecuten las cosas, porque mi mayor preocupación es que esta reunión quede con una posición clara del presidente a su gabinete y que no empiecen a ejecutar algunas cosas. El reto que tenemos o que tienen los delegados del presidente, los ministros, Banco Central, Superintendencias, SRI, es que ejecutemos las cosas que ya se convinieron sustentadas en análisis numérico y técnico. Pero ya hay un compromiso para unas reuniones periódicas. Sí, absolutamente. Tanto es así que el ministro Borja tiene un cronograma. El día viernes conversé con él que viajaba a Bogotá al Flar y me dijo que el día martes va a existir una reunión ya para ver el avance en alguno de los puntos entre SRI, Ministerio de Economía, Banco Central y Superintendencia de Banco. Por otro lado, quisiera una opinión suya. ¿El banco del afiliado va en la dirección correcta? Yo creo que existe un sistema financiero que lo que hay que hacer es utilizarlo de manera adecuada. Si es que el Estado, por ejemplo, lo que quiere hacer con el IES utiliza el canal del sistema financiero, que son 3 mil puntos de venta, podría ser muchísimo más eficiente. Entonces, yo creo que el Estado está buscando hacer cosas adicionales cuando tiene actividades o tiene personas con experiencia o tiene infraestructura que puede utilizar de la mejor manera. A mí no me parece que es una solución adecuada. Muchas gracias.